Tú no me quieras y más nunca te acuerdes de mí Si tu amor es traición y tibera Es mejor que te olvides de mí Tú que siempre fuiste cariñosa Yo no sé qué te hizo cambiar Que te has vuelto de pronto capillosa Y parece que me quieres engañar No creas que voy a aguantar Que me trates como un extraño Que me sigas haciendo tanto daño Con tu injusto y malvado proceder Yo prefiero que tú no me quieras Y más nunca te acuerdes de mí Si tu amor es traición y tibera Es mejor que te olvides de mí No creas que te acuerdes de mí No creas que te acuerdes de mí No creas que te acuerdes de mí